¿Podría o no podría? No sabemos exactamente ahora mismo qué está ocurriendo. La Junta de Andalucía debería hacer también público, por ejemplo, el número de controles oficiales que está realizando, el número de empresas existentes en Andalucía. Todos esos datos son los que nosotros entendemos que deben ser objetos de análisis y de evaluación. ¿Cuántas empresas, fabricantes, transformadoras que entran en contacto con la producción de alimentos tenemos hoy por hoy en Andalucía, en cada provincia? ¿Cuáles son las que pasan los controles oficiales? ¿Cuántas se han hecho? ¿Cuántos están retrasados por falta de personal? Esos elementos son los que entendemos nosotros que debemos analizar para evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro. Porque nosotros, lógicamente, ahora nos preocuparon los afectados, ¿no? Pero también nos preocupa el que sentemos las bases de un sistema que sea más garantista. Hasta ahora se ha pensado que el que teníamos, entiendo yo, ¿no? Porque considero que la Consejería de Salud ha diseñado y ha estructurado un sistema pensando que era suficientemente garantista. Pero los hechos están poniendo en evidencia que no es así. Y, por tanto, es necesario revisarlo con autocrítica. Y también permitiendo que los representantes de los consumidores demos nuestra opinión. Y valoremos con datos sobre la mesa. Quien tiene los datos es la Consejería de Salud y quien tiene los datos son los ayuntamientos que se han hecho responsables del control sanitario. Y hay que poner encima de la mesa esos datos. Y si hay una insuficiencia en los controles y si hay una insuficiencia en el personal, hay que abordarlo. Porque aquí estamos hablando de un riesgo importante que es la salud de la población.